En otros temas, los perros entrenados en búsqueda y rescate se han convertido en un gran aliado de los grupos rescatistas. Sin embargo, constantemente se encuentran expuestos a peligros, por lo que sus tutores deben extremar sus cuidados. Vea, déjale hablarlo. Valkyrie es una pastor belga con entrenamiento para rescate. Ha participado en distintas emergencias, entre ellas el sismo del 2017 y en el rescate del cuerpo de una persona ahogada en Simapam. El trabajo de perros rescatistas o que auxilian a humanos con alguna discapacidad es arduo. Los cuidados son muchos, el riesgo es latente. Las enfermedades más comunes que sufren ese tipo de ejemplares van desde heridas por objetos posocortantes, cristales, metales, varillas, así también como lesiones de sus cojinetes. Pero también pueden tener lesiones de tipo muscular, ligamentosa o inclusive hasta ósea, fracturas, luxaciones asociadas a traumatismos durante el proceso de búsqueda y rescate. Cuando el tutor no tiene la experiencia necesaria, suelen tener descuidos involuntarios. Muchos tutores de mascotas caen en esos errores por la inexperiencia. Los errores más comunes que tenemos sobre el cuidado de las mascotas es un trabajo excesivo, que el ejemplar trabaje más de lo adecuado. Generalmente se establecen horarios de dos a cuatro horas, eso ya lo va a determinar el binomio con el cual está trabajando y también la unidad a la que pertenecen. Y otro error común es lo que hace el público en general, de querer tocar y de estar todo el tiempo tocando o dando de comer a los ejemplares cuando ellos tienen una edita muy especial. No es el caso de Valkiria, este ejemplar nunca ha tenido algún padecimiento similar. Su tutor Arturo Álvarez es entrenador y rescatista profesional, de ahí que extreme sus cuidados. Los cuidados de esos ejemplares son los básicos, medicina preventiva, vacunados, despacitados y bien alimentados, es lo primero. Posteriormente son ejemplares que sepan, que tengan ejercicio de forma continua y la relación, un vínculo tan fuerte que se realiza entre su pareja con quien está trabajando el binomio. Ya sea para rescate o para auxiliar a un humano con alguna discapacidad, los ejemplares caninos son especiales. No todas las razas son aptas y el temperamento debe ser el óptimo. El instinto, la ayuda de los ejemplares que se dedican a la búsqueda, en parte se busca el instinto porque son ejemplares muy inteligentes, pero también tienen que tener un buen tamaño. Son ejemplares de generación realmente grandes, arriba de 25 kilos, pero otro punto muy importante es el entrenamiento que necesitan. El Hospital Veterinario Unan Banfil apoya a rescatistas en caso de que sus binomios padezcan de algún problema de salud relacionado con su labor. Mario Villanueva Solorio, Foro TV